Para el Ayuntamiento de Gecho es una gran satisfacción continuar llevando a cabo este evento que durante casi dos décadas viene reuniendo a miles de personas aficionadas al mundo de la viñeta y que se ha consolidado como uno de los referentes en el sector dentro y fuera de Euskadi. Durante tres jornadas, del 30 de septiembre al 2 de octubre, Gecho va a volver a ser punto de encuentro obligado para todas aquellas personas que disfrutan del cómic y que encontrarán en el salón una amplia oferta comercial así como numerosas actividades dirigidas a públicos de diferentes edades. Un placer porque cada vez es más complicado ciertos eventos culturales y quiero subrayarlo. Es el que llegue a 20 ediciones un formato dedicado al cómic que es un lujo a nivel estatal y afortunadamente el salón del cómic de Gecho está entre las citas más importantes sobre el medio en el estado y creo que por la parte que me toca siempre procuro desde la programación, invitados y demás adaptarnos a los tiempos. El salón siempre tiene de alguna manera que visualizar la efervescencia sobre todo que hay actualmente en el medio invitar a autores y autoras que reflejen precisamente esas tendencias y esos movimientos siempre pensando en un público amplio. El salón del cómic de Gecho siempre ha tenido claro que hay que ir a por el gran público, hay que contentar a ese aficionado de siempre, a esa aficionada de siempre, pero también al público casual, a curiosos, gente que se interesa por la cultura en general o esa familia que está paseando y de repente puede ver, como es el caso de este año, una interesante exposición dedicada al cómic infantil, que es una de nuestras propuestas para este año.